Música Lo encontré interesante, la forma de poder ver el fotodaño que muestran y cómo lo explicaban. Nunca está de más saber unos tips para el verano. Me parece muy bien que la clínica alemana haga este tipo de activaciones, porque así en el fondo cuando uno viene a la clínica viene precisamente eso, a prevenir enfermedades como el cáncer. Me parece que es buena, así todos pueden cuidarse del sol y del cáncer. Música Música Música